Se acaba de firmar un convenio que obviamente tenemos que decir que es una bisagra en la ciudad de Marcos Juárez porque hay elementos para el desarrollo de una ciudad que fomentan el crecimiento de una manera mucho más rápida. Bueno, la empresa Redco, representada por el señor Martín Malara, acaba de firmar con el municipio una carta de intención, de trabajo mancomunado para lo que será, Dios mediante, la construcción de un shopping en nuestra ciudad. Martín, contanos algunos detalles, por favor. Bueno, es un shopping de última generación, es decir, que cuenta con los estándares más modernos de la industria de centros comerciales o de shoppings. Nosotros vemos en Marcos Juárez una potencialidad económica, demográfica y social y en la región también, a raíz también de la sincronización, de la conectividad que tiene con la autopista. Bueno, lo que estamos proponiendo es un centro comercial que tiene 45 locales, 16.000 metros cuadrados construidos, primeras marcas, van a ser convocados los comerciantes de Marcos Juárez para tomar esas franquicias, es decir, que si bien vamos a contar con marcas nacionales o algunas también marcas provinciales, Córdoba tiene una generación de marcas muy fuerte también, principalmente los comerciantes van a ser de Marcos Juárez, van a ser convocados los comerciantes de Marcos Juárez para tomar franquicias o tomar propuestas comerciales. A eso se le va a agregar un condimento de entretenimiento, un complejo de cines, un complejo de entretenimiento para niños, una cadena de supermercados de primera línea, todo lo que tiene que tener un centro comercial, un shopping center, como día de estacionamiento, rampas mecánicas, escaleras mecánicas, todo lo que hoy un cliente, como la gente de Marcos Juárez conoce bien, porque seguramente irán a los shoppings de Rosario, de Córdoba, lo que la gente de Marcos Juárez se merece y espera. Martín, a partir de la firma de este convenio, que no hace otra cosa que poner de manifiesto que la municipalidad les va a acompañar en todo lo necesario, ¿cuándo estarían comenzando las obras? ¿Ustedes ya tomaron posesión del terreno? ¿La empresa ya adquirió el terreno? ¿Cómo está ahí? Sí, el terreno ya es una realidad, el grupo inversor tiene el terreno en su haber, nosotros ahora estamos trabajando en todos los trabajos previos, antes de poner un ladrillo hay que hacer mucho trabajo de documentación, cotizaciones, trabajo con las constructoras de documentación de ingenierías, todas cuestiones muy técnicas, venimos trabajando con el municipio en cuanto a todas esas cuestiones técnicas y infraestructura también, por eso obviamente queremos agradecer que el municipio nos ha prestado su vocación de servicio y de sumar para que esto sea una realidad. La idea nuestra es que podamos comenzar las obras en el primer semestre, es decir, de acá a tres meses, no después de mayo de este año. Es una obra de un año y medio, con lo cual prevemos que estaríamos inaugurando hacia mediados del año que viene, seguramente julio o agosto, y esto es lo que nos toca por delante, pero vamos a trabajar en dos fases, o en paralelo en dos ámbitos, en el ámbito constructivo y también en el ámbito comercial. Ahora vamos a empezar con entrevistas y reuniones comerciales y negociaciones con cada uno de los comerciantes interesados, con cada una de las marcas que nosotros también queremos incorporar, y eso también es una tarea que va en paralelo y que es una tarea también ardua.